Ali, ya no podemos seguir haciendo esto. Estoy triste, abuela. Mi mamá nos obligó a irnos. ¿Se irán por siempre? No lo sé. Sinem, ¿no crees que exageraste un poco? ¿Acaso no recuerdas que esa lunática sigue libre? Esto sigue siendo culpa de Ali. Un hombre debería proteger a su familia. Yo no abandoné a nadie, padre. Yo no me fui. Amor y Travesuras, miércoles 3 de la tarde. Gracias.